Esta semana culminarían labores de plaqueteado de identificación de especies arboreras en Barranca Bermija, proyecto que lidera la Secretaría de Medio Ambiente con más de 8.000 de estos, ubicados en espacios públicos de las comunas 1, 2, 3 y 4. La fase de plaqueteado inicia primero con una previa identificación de 8.910 árboles, que es el número que se va a plaquetear. ¿Qué es la placa? Es una placa de identificación, está hecha en acrílico, en 8 centímetros por 5. Esta placa contiene un código QR y un permalín, que es como los enruta a una página web, donde pueden evidenciar varias características del árbol. La iniciativa permite además la interacción de la ciudadanía con el cuidado de estas especies arboreras. Esto se hace con el fin como para que interactúe la ciudadanía con la especie, que ellos puedan saber la especie, la familia, diferentes características de este árbol. Anderson Pinzón, ingeniero coordinador de campo del proyecto, entregó algunas recomendaciones a la ciudadanía que se ha mostrado curiosa frente a las placas que ya se han instalado. Que pueden saber en qué condiciones puede estar la especie, que si toca cuidarla, necesitan podarla o necesitan hacerle algún proceso de mantenimiento, mediante el software y la aplicación del código QR lo pueden saber. Se la cuiden porque ya podemos evidenciar que estas placas, por ser en acrílico, son muy llamativas para la gente, para quitarlas o también para los niños. Antes de finalizar esta semana, terminaría la implementación del proyecto que se desarrolló con base en un censo que adelantó el municipio en el año 2014. La Secretaría de Medio Ambiente reiteró el llamado a la comunidad para que no genere alarma sobre este procedimiento que es supervisado por el despacho y que permitirá, entre otros aspectos, extender las expectativas de vida de las especies que serán monitoreadas.